hola amigos bienvenidos a mi canal vamos a realizar un ramo de flores a colores primero realizamos su contorno y 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 vamos a pintar uno de los calas y lo pintaremos de color morado trabajaremos con dos tipos de morado uno claro y uno oscuro el oscuro y lo pintaremos de color morado y 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 usaremos el amarillo y el anaranjado para darle los detalles de adentro para pintar el otro cala trabajaremos con tres colores con el color rojo rosado y rojizo anaranjado y 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 acabamos de pintar de rojo haremos el mismo procedimiento que hicimos con el de arriba para darle el detalle de adentro trabajaremos con el color celeste y azul el azul para darle sus sombras y el contorno y y y y y y y y ¡Gracias! Comenzaremos a pintar las hojas, trabajaremos con dos colores, el color verde claro y verde oscuro, el verde claro para pintar la hoja, el verde oscuro para hacer las sombras y el contorno. Música 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 Volvemos a trabajar con el color azul y celeste para pintar la flor. Música 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 Pintaremos a la flor campana y será con el color amarillo y naranja. Música Música Pasaremos el contorno con el color anaranjado. Música Música Así es como queda el dibujo, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Música